Ayer fue una jornada de verdad muy calurosa, no sé si usted lo resintió y más si estuvo en la calle, en el exterior, en la intemperie, pues nos dimos cuenta de estas altas temperaturas, incluso arriba de los 41 grados. Y es que hay quienes tienen que trabajar precisamente al abrazo del Astro Rey. Ellos son quienes se encargan de señalizar carreteras, vialidades, un trabajo de arte urbano para el que se necesita pulso al pintar estas líneas, fuerza para no dejar de mover una bandera de precaución, pero para desempeñar su labor lo que más necesitan es tener un cuerpo que resista el calor. Ellos son hombres trabajando bajo el sol. Orlando Rodríguez llegó desde hace ocho meses a la ciudad de Monterrey, buscando una oportunidad laboral sin saber que el sol sería su fiel compañero. Ahora trabaja señalizando calles y lo hace con un uniforme de manga larga que la empresa le dio para protegerlo del sol. Aunque no usa bloqueador, trata de hidratarse mientras trabaja. ¿Usas bloqueador? No. ¿Cuántos litros de agua tomas diario? Uno, dos o tres. Depende de la sequedad diaria. Depende del sol, si está asoleado se da harta seis, si está nublado es menos el agua que toma uno. Estos últimos días, en donde el termómetro ha marcado 40 grados, Orlando ha tenido prácticamente que taparse todo el cuerpo. ¿Cuántas horas bajo el sol trabajas diarias? Son ocho horas. ¿Y cómo le haces para que no te afecte a tu salud? Con el sombrero y el pañuelo acá atrás. El calor insoportable, la sed y el sudor que desliza por su rostro tapándole la visibilidad. Son la constante en sus ocho horas laborales, molestias que olvida cuando piensa en sus gordas. Dos hijas que tuvo que dejar en San Luis Potosí. Hay que echarle ganas porque no queda de otra para sacar para las gordas. Orlando Rodríguez y sus compañeros, quienes pasan horas sin poder disfrutar de una sombra, son parte de los miles de hombres trabajando bajo el sol. Con imágenes de Homero García, Rox García, Noticieros Televisa.